¡Pancho Céspedes! ¡Bravo! Gracias. Oye, dichosos los ojos, Pancho Céspedes. Quise ver en Miami, pero no me dejaron ir al programa ese. Yo intenté, además... Yo lo sé, lo sé, y te lo agradezco de la alma. Hubiera estado maravilloso que hubiera sido a Miria Quién Baila, pero yo este año lo voy a lograr. Tenías que dejarme enseñar el programa aquí de la huevía mía para que vean que yo te doy diferente también. Pero además... Para, lo que está yo, está rodeado de ustedes, si no... No, pero yo quería que... Y lo voy a lograr, o renuncio a ese programa, pero tú vas a ir a Miria Quién Baila, porque... No, no, no. Porque, espérame, porque eres un gran talento, tú lo sabes. Y además, ¿sabes qué pasa cuando van muy buenos cantantes al programa? Sube de nivel, y eso me gusta. Eso me gusta. Sí, pero entonces ahí me parece... Ya estuvimos hablando de los programas y las cosas de Miami. Así luego pasa, la gente... La gente luego no valora la calidad. Nos dicen cuadri, después no. Cuadri, cuadri no, cuadri no. Por favor, le tuvo una cosa buena. ¿Cuál? Miró a la mujer esa que estaba encantada. Todo mundo vio a esa vieja. Pero él fue el que lo cogieron así, cachando así mismo. Y al otro día estuve con un programa de televisión... Que vea lo que hay, que vea lo que hay, eso no importa. No, pero pasa que a mí la política me resbala. Yo sé que a ustedes, y hace falta que estén en un programa crítico como ustedes, porque son un ciro de la chica. Gracias. No arreglan al país de tantos años. Si no sé si yo he ido sin llorar. Igual no directamente, porque tienen familia. Oigan, el señor Pancho, déjenme decirles que además es mexicano. Sí, señor. Esa taza está limpia para ti con tu cafecito. Preparamos café cubano. No, no está limpio. Y ahorita, es cafecito cubano. Qué linda, Aurín. Saludcito, saludcito. Sí, exactamente. Pero no te voy a envenenar. Uy, que te tomas refresco. Toma un refresquito que te estuve y se baja. No tengo malos vicios. No, viste, pero yo no tengo malos... Es un refresco, refresco, refresco. Vamos a darle un beso en la boca, pero aquí la gente va a pensar otra cosa. Pues nos van a decir, no, pero ya nos podríamos casar en Estados Unidos tú y yo. Fíjate, a lo mejor se aprueba de Obama. Aquí ya podríamos tú y yo. Viva la diversidad. Oigan, ¿y qué pase? La auténtica a la que le compuso la canción de señora Pancho Céspedes. Señora... ¡Tú eres como que quién! ¡Ay, ay! Señora, ¿está usted bien? No, mi vida. Pancho. Corazón. Es lo que generas, Pancho. El amor es muy intenso. Corazón de mi vida. Pancho, gracias por las flores. Llegar al camerino y encontrar unas flores siempre, siempre. Pancho. 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 Señora, pero espérate. La señora. Pancho. Pancho, por favor. Mi corazón, quédate, quédate, por favor. Gracias por las flores tan hermosas que me trajiste hoy, Pancho. Es el perfume de mi corazón. Muchas gracias, Pancho. Oye, Pancho, pídenle un solito a ver si puede caminar. A ver, tira. Pancho, sí. ¿Sabes qué? Sí, pero usted sabe que... Pancho, por favor, no. Tú siéntate ya, Pancho. Me excité, hijo. ¿Te excitas? ¿Cómo es, señora? ¿Cómo le canta a señora? Señora, a veces la vida nos lleva hasta la locura. ¿Qué locura? Que yo era trosexual hasta ahora mismo. A ver, Pancho, vas a estar hoy, hoy, porque ya es 10 de mayo. Muchas felicidades. ¿Quiénes son mamás aquí? Pues todas. Mamacitas todas. ¿Verdad? Todas. Todas. Muchas felicidades. Yo soy medio postiza, pero... Mami, corazón de mi alma. Yo soy esta madre sota, Panchito. Pero a estas mujeres le faltan chichis. Oiga, ¿cómo que me faltan? ¡A mamanté, don Panchito, a mamanté! ¿Y se te desaparecieron o no se la dejaron? Oiga, es que el hijo es carnívoro. Oye, felicidades. Oye, Pancho, ¿dónde vas a estar hoy en la noche? O sea, mañana, hoy... En el Bugambil, en lo que hubo humildad. ¿Bugambil era dónde? Babilonia. En el Babilonia, en el Bugambil, ¿dónde hubo? En el Bugambil, ¿dónde hubo? En el Bugambil, ¿dónde hubo? Claro, los buenos clubes que ya desaparecieron. En los íntimos también. ¿Te acuerdas de esos lugares? También se desaparecieron. Pero bueno, pero... Mañana estoy en el Babilonia Show Center. El nombre es muy lindo, pero antes se llamaba Medusa. Es la más fácil. Pero que está reformado, está muy bonito. Es por Plaza Inn, al doblar a la derecha. Yo nunca he ido, pero así está la dirección. Ahí muy cerca, entre no sé qué cosa. Y un río que no descubrimos nunca cuál es. Te voy a contar, es muy fácil llegar. Si vas por Insurgentes, de norte a sur, pasando Plaza Inn, tuerces a la derecha. Para Altavista. Una antes de Altavista, tuerces a la derecha y ahí está el Babilonia Show Center, que está muy bien. En la esquina hay un restaurante de estos de cadena de cafecito. Ándale, no digas, porque no nos patrocinan. Porque la gente no va a ir de ayer. Yo no quiero que la gente vaya a restaurante. No, el café es malísimo. No te preocupes. ¿A qué hora es el show? Al show yo voy a empezar a cantar a las diez y media, más temprano que de costumbre. Ok. Pero que las personas pueden llegar desde las nueve. ¿Y dónde? Tenemos los teléfonos para que la gente reserve, para que vayan a ver a Pancho C.P.D. ¿Qué es el master? Está pasando la dirección. Ya está pasando todos los datos. Porque además, a la gente le gusta mucho salir el 10 de mayo a festejar a la calcita blanca. ¿Es lo que se llama? ¿Es lo que se llama el show? En la loca intimidad. ¿Qué es en la loca intimidad? Es la intimidad con cierta locura. Es lo mismo, ¿no? Pero hago cosas que no quiero explicar. ¿Eh? Y si vas tú. Uy, Pancho, ahí voy a estar yo. Primero a ti, le aplaudimos a Pancho, seguramente. Tú ya por la intimidad, ahí está la loca. No puedes. Iba a decir, pero se ha chupado. Es más fácil así. Yo no le voy a decir nada, pero le va a ir muy bien. Siempre te va muy bien a ti, Pancho. Sí, con el sentimiento tuyo cerca, me va a ir muy bien en la vida. Yo ya estoy coja por tu culpa. Tú ya no digas nada, Horacio Villanova. Coja, coja. Coja, yo coja. De que ahorita me subí y me caí, ¿no viste? Pero de coja y después te coge... Perdóname, pero te voy a acudir. Mira, coña, dejámosle un besito, porque se ve que le da pañerla. No, 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 Pancho, por favor, mi vida. Ya te hay un beso en la boca, para que te haya prestigiar o que te haya tomado. ¿Cómo te vas a desprestigiar? Yo te doy el levanto, ya me va a mirarte, por favor, Pancho. Doña, ¿sabes qué parece con esas flores? ¿Qué? Ya cada vez. Este don Panchito nos viene a poner de sol, pero ¿qué está haciendo? Pancho, siéntate, por favor. Siéntese. Ándale, tú, ándale, tú. No, sí, la otra vez que me senté, ¿se acuerda? Cuando vine a la bohemioda, me senté en las piernas dos días de pie. Yo, dos días de pie. Es mentira el mito de los negros. No, Jean Duvergier, que es afroamericano negro, se sienta aquí en la mesa. ¿Qué afroamericano es de Veracruz? Es negro, afroamericano. No, afroveracruzano. No, afroveracruzano. Es afroveracruzano. Pero afroveracruzano, somos americanos. Sí, pero él no... ¿No es América la marca para allá arriba? Claro, América es todo el continente. Pero no los negros te echan a esas dimensiones. ¿No? No, 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 la tomografía, Pancho, que es nueva. Bueno, Jean Duvergier, calza tan grande que está sentado aquí, se olvida algo en el camerino y... Porque tiene esta mano. Porque hasta tiene su... Su boquita. Su boquita. Oiga, ya, bueno... Me parece que voy a hacerte una canción. Una canción, pégatele para que los cante porque se le da con el micrófono, a ver. No entendí nada, pero sentí rete bonito. 10 de mayo, Babilina Show Center, Pancho Céspedes. Hoy, al ratito, es que estamos de noche, pero todo el día y ya en la noche lo van a ver. Gracias, Pancho. Vamos a un corte. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!